¿Tres días expulsado por una pelea? ¿En serio? ¿Para eso pago yo el colegio? ¿Quién ha ganado? He ganado yo, papá, he ganado yo ¿Y cómo ha sido? Me lo encontré por el pasillo y le hice el ataque de la anguila y el Kung Fu Panda ¡Dios, qué bueno! ¡No, no, no, no!